...y de fallo de la justicia a favor de alguien que debía aportar. Alguien de los 13.000 ciudadanos alcanzados por el aporte solidario de las grandes fortunas. Y le preguntábamos a Néstor, ¿puede haber un efecto dominó? Y Néstor dijo, no, puede haber, no, seguramente haya un efecto dominó. Te escuchamos, Néstor. Bueno, de hecho, hoy la misma jueza, Cecilia Gilardi de Negri, sacó otro fallo en el mismo sentido. Pero... Esta vez con otro empresario, un empresario de nombre Nicolás McLaughlin. ¿A favor? En el mismo sentido. A favor de empresario. En el mismo sentido. Es decir, es confiscatorio, le pegan los bienes, no... Medida cautelar, se suspende. La misma jueza. Ahora, hoy, la justicia federal de Belville, en Córdoba, sacó un fallo en sentido contrario. Rechazando una medida cautelar para suspender la percepción de este aporte extraordinario. Mirá, ahí lo estamos viendo. Este es el fallo de la justicia federal. Básicamente lo que plantea ahí es que no se vislumbra la presencia de ningún recaudo procesal de estos que significa peligro en la demora. Explícanos. Ayer había dicho la jueza que era preferible dictarla cautelar o no dictarla justamente por esto. Porque si se demoraba esa medida cautelar, iba a haber un cobro y esto para devolverlo iba a ser complicado. Mirá que interesante lo otro. Ni que la parte actora haya acreditado a él o los perjuicios de irreparable reparación ulterior o el daño inminente que le producirá el pago del aporte instituido. A ver, vamos a decirlo como en lengua coloquial. No le hace nada a lo que tiene que pagar. Exactamente. No le afecta nada a lo que tiene que pagar. No le afecta a lo que tiene que pagar. Y además, en el caso de que después, finalmente, al final del juicio tenga razón, el Estado se lo devuelve. Ahora, fíjate como ante una misma situación, exactamente la misma situación, un juez dice blanco y otro juez dice negro. ¿Qué lectura hacemos? Cuando te decimos que las leyes dicen lo que los jueces quieren que diga, nos referimos a esto. A que ante una misma situación, un juez interpreta A y otro interpreta Z. No es que interpretan cosas más o menos parecidas. Interpretan cosas antagónicas. Un juez dice que esto no le genera un perjuicio inminente y que tiene reparación ulterior. Y el otro dice que no le genera ningún perjuicio y que, evidentemente, después se lo pueden llegar a devolver. Es la misma situación con cuestiones encontradas. De estos fallos, hasta el momento en que la causa llegue hasta la Corte Suprema, vamos a tener toneladas. Va a haber muchísimos fallos contradictorios de esta naturaleza, hasta que en un momento determinado la Corte Suprema diga, basta, muchachos, es de esta manera y ahí habrá una cuestión definitiva. Para esto puede pasar entre un año y un año y medio, por lo menos. El problema no es que ante las mismas situaciones haya interpretaciones disímiles y opuestas, como bien decís. El problema no sería que eso nazca en la subjetividad del juez, sino que nazca en otras cosas. Sí, claro, porque además plantea una situación de inequidad ante la ley. Vos y yo reclamamos por lo mismo, a vos un juez te dice que tenés que pagar, a mí un juez me dice que no. Vos y yo, que somos iguales, estamos desiguales ante la ley. Y por eso también decimos que la ley es igual para todos, pero hay algunos que son más iguales que otros. Muy bien, me des un libro, acuérdate. Te debo un libro. Felicitas ahora.